de las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com Vamos con lo prometido, las declaraciones de Alejandro Navarro respecto al tema que fue pues sonado durante toda la semana de las fotos en Venezuela. Confirmó el alcalde que estuvo en Venezuela. Ya ven, decíamos nosotros no nos equivocamos, las evidencias eran ahí, palpables. Pero mejor escuchemos las palabras del mismo alcalde Alejandro Navarro, que tiene que decir sobre este tema y otros temas que también fue entrevistado. Vamos a escucharlo, ustedes atentos, ahí va la entrevista. Tu presencia aquí en el distrito de Chocota. Bueno, la es a una invitación respecto a una gestión que va a iniciar, parece nuestro amigo congresista Elías Rodríguez, respecto a al saneamiento físico legal de los centros educativos que están dentro de la provincia de Ascope y a nosotros dentro de la provincia que hay trece, de los cuales nosotros ya hemos avanzado con la recuperación de nueve centros educativos. Inicialmente en un paquete de cinco, que fueron este colegio nacional Casarande, uno, un centro de educación inicial, Mocan, Santa Clara, Facalá, el colegio, este, Víctor Raúl Aya, la Torre de Roma, y luego en un paquete más de dos, como fueron el colegio Libertad y el Amilcar Silva Rabines de Roma. Entre hoy día y el día lunes deben salir, ojo, este, Francisco Bolognesi y Miguel Grau de Casarande, con lo cual nosotros ya estaríamos completando un paquete de nueve, para trece nos estarían faltando cuatro centros educativos para recuperar a nombre de la nación, los cuales posiblemente ya en una operación, no sé qué, este, un poco confusa, pretendieron ser transferidos al Estado por una valoración de casi veintinueve millones de soles, por eso es un tema que también se tiene que aclarar. Se ha avanzado casi un 80%. Sí, por supuesto. Así es, ya estamos muy avanzados. Voy a brevemente aprovechar las ondas de Ollantay, para invitarle al señor Quiroz, que si tiene un poco de decencia, si tiene un poco de respeto a la familia, que pida disculpas a mi familia por la tontería que él acaba de hacer, acusándome a mí de haber salido al país sin, sin el permiso respectivo, y es más, poniendo una foto familiar, en los cuales involucra a mi nieta, si es cierto que son fotografías que están pegadas en una red social que es el Facebook, pero son para uso familiar, para uso periodístico, y está acá mi nieta en las dos fotos, y hay comentarios ya, este, un poco, un poco amenazantes, un poco, este, ya incitando a la violencia. Por eso yo le pediría al señor Quiroz, si tiene respeto con la familia, porque él también tiene familia, es padre de familia, y supongo que en algún día va a tener el nieto, ya, que se digne a pedir disculpas a mi familia y pedirme disculpas a mí. Señor alcalde, es una publicación difundida en una web. Señor, el Facebook es una red social, que usted puede, cualquier padre de familia, cualquier persona puede poner las fotos con sus hijos. Tienen que reservarse el derecho a hacer publicaciones en fotos donde haya menores de edad, sobre todo, y aquí hay una menor de edad, sin la autorización del padre, o de los padres, ha hecho una publicación indebida, y eso sí, eso sí, va contra la tranquilidad y las buenas costumbres de la familia. Por eso yo le digo, aquí no se trata, porque en las redes sociales, les digo una vez más, uno pone las fotos que considera, este, que deben publicarse, pero ojo, el padre de familia puede poner la foto de sus hijos, ya sea en el parque, en una fiesta infantil, eso no hay ningún problema, pero de acá, que se quieran utilizar estas fotos para tergiversar y mentirle a la gente, por ejemplo, con la que él está, este, tiene un ensayamiento conmigo que yo no sé, parece que yo soy motivo de algún problema hormonal de él, ¿no? No sé qué es lo que está pasando con este señor Quiroz, porque yo le tolero todo lo que sea relacionado a la alcaldía, pero a mi vida privada, eso sí no le tolero a nadie, y es más, que tenga que meterse con mi familia, eso sí es cobardía, no la manera como él dice, me atacaron, cobardemente, no, cobardía es lo que hace él, porque con gente indefensa, que está afuera, estuve fuera de acá, de Casagrande, y atacó a mi familia, y eso sí no se lo voy a permitir. ¿Tiene alguna acción legal contra este mal, este, locutor? Estoy, estoy estudiando esa posibilidad, y sí voy a entablar una, una acción legal contra él, ¿por qué? Porque me ha tocado a mí, y ha tocado a mi familia como personas naturales, porque yo haciendo, haciendo uso de mis vacaciones, yo he salido del país haciendo uso de mis vacaciones, yo no he salido del país pidiendo permiso para hacer determinada gestión, haciendo determinada gestión, este, en cumplimiento del cargo que yo tengo, yo he pedido permiso de mis vacaciones que me corresponden de 30 días, yo he solicitado solamente 8 días para hacer unos asuntos personales, y nada más, este, se manifiesta de que es su vida privada, pero sin embargo, deja de ser privada cuando ya se lo ponen a estas redes sociales, como es el Facebook, eso es de la fuente tomada del Facebook. Señor, señor Guamán, no confunda lo que son publicaciones, publicaciones públicas, de red, así es, no confunda publicaciones públicas, señor, por eso le digo, pero lo imprime para darle otro fin periodístico, o sea, no, no, no hay que ser, no hay que ser ingenuo, no hay que ser, no hay que ser inocente para estas cosas, las personas deben tener así un perfil claro, no debemos ser ambiguos, no debemos ser tendenciosos, no debemos, este, ensañarnos dentro de nuestras limitaciones, no debemos enseñarnos con nadie, porque eso eso es cobardía, agarrar un micro, agarrar, hacer prensa como para ensañarse con alguien, eso es cobardía, y eso no lo permito yo, por eso, yo puedo, en el cargo que a mí me compete, yo puedo, este, puedo aguantar todas las críticas de lo que respecta a mi función, a mi gestión, pero que tengan que atacar así a mi familia, eso no, eso es cobardía, porque si es cierto, le reitero, y eso públicamente lo saben, las redes sociales son para, para difundir fotos, para difundir, pero con fines netamente sociales, este es un fin netamente periodístico y tendencioso, porque me estaría involucrando como que, supuestamente yo estaría haciendo malos usos, tanto de la función pública, y como consecuencia haciendo uso de la mala función pública, también implica las partes económicas, y eso es totalmente falso, porque mi vida privada, haciendo uso de mis vacaciones que me competen de acuerdo a ley, yo puedo ir a los lugares donde yo estime conveniente, puedo visitar a mi familia, puedo visitar amigos, o puedo hacer los trámites personales que yo crea conveniente. Señor alcalde, ¿cree usted que usted no está en la obligación de brindarle información pública a los vecinos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En un medio de comunicación que se le recibe que usted está en la obligación de explicarle a la profesión qué es lo que usted ha hecho en su pasión familiar. Bueno, en los temas familiares, por eso le digo, porque este fue un tema totalmente familiar, eso me compete solamente a mí. Ahora, ustedes me pueden preguntar lo que lo que ustedes crean oportuno correspondiente al cargo, porque ojo, reitero, yo hice uso de ocho días de los treinta días de vacaciones que tengo, yo hice uso de ocho de esos días, es más, salí del país con permiso de un acuerdo de consejo, una solicitud que hice yo, y salí con permiso. Entonces, al salir yo por temas personales, ya sea por vacaciones o por licencia sin goce de haber, son temas personales. Yo no voy, no pido permiso en función oficial para ir a hacer alguna gestión, nunca he hecho eso. Bien, escucharon al señor alcalde Alejandro Navarro Fernández. Clarísimo el tema. No quiera usted decir que acá el tema es falso, porque no lo es, porque las fotos son reales. Que estuvo en Venezuela, tampoco es falso, usted mismo lo acaba de confirmar, que se fue por ocho días de sus vacaciones, según se refiere, por asuntos personales. Entonces, acá, señor Alejandro Navarro, este medio de comunicación, tiene el más profundo de los respetos por la familia, porque es nuestra formación. Pero usted, señor Alejandro Navarro, debe entender que es alcalde de un distrito. Además de ser humano común y corriente como los demás, es alcalde del distrito de Casarande. Y en unas circunstancias donde usted decía y hablaba que la defensa y esto y lo otro, ¿no? Cuando el pueblo sentía la necesidad más grande de tener a su alcalde al frente, con toda la problemática que está pasando el distrito, usted es el alcalde, señor. Si yo veo que mi distrito pasa por toda una crisis tremenda, ¿me voy a Venezuela, este mexicano? ¿Me voy de viaje? ¿O me quedo al lado de mi pueblo a defender y a luchar por una serie de... ¿Me voy de vacaciones? Entonces, acá, señor Alejandro Navarro, no es que tengamos un problema hormonal. Si usted quiere comprobar mi hombría, no hay problema. Cuando usted quiera y donde quiera, no hay problema. Y tráiganlo también de pasada ahí a su a su ayayero que tiene por ahí, para demostrarle también a los dos, si es que le quepa alguna duda. Problema hormonal. Usted dice que yo le pida disculpas a usted, que le pida disculpas. Y yo me pregunto, cuando usted me dice problema hormonal, pídame usted disculpas a mí, pues, porque usted ofende. ¿Ah? O cuando le dice el tonito a Saúl Huamán. Todo el mundo se da cuenta, pues, a qué cosa quiere decir. ¿No? Entonces, no me venga, pues, usted quiere dar la pulcritud, pero viene y dice problema hormonal. ¿Qué problema hormonal, señor? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Ah? ¿Qué cosa quiere insinuar? Cuando quieras, ¿ah? Si tú quieres hablar de hombre a hombre, cuando quieras, dime nomás, ¿dónde? ¿Dónde? Ponle hora, ponle fecha y los dos. A ver, demostramos la hombría. Pero problema hormonal, señor, no quieras confundir, no quieras tratar, no quieras tratar de confundir a la población, porque aquí te hemos puesto al descubierto, y eso es lo que te duele, eso es lo que te molesta, porque ahora todo el pueblo de Casagrande sabe dónde estuviste, en Venezuela, de vacaciones, está bien, pero mientras tanto digo yo, todo el pueblo de Casagrande, todo el pueblo hundido en el fango, en la tierra, en la contaminación, en un terapuerto que nunca está, en una obra que nunca termina, en un caos tremendo, nosotros respirando tierra, y tú estabas en Venezuela. Ya lo confirmaste. Entonces, ¿en qué mentido? ¿Qué mentira he dicho? Ahora, estas fotos en Facebook, señor, son redes públicas, están, sí, ya la borraron de Facebook, obviamente las han tenido que borrar, seguramente las han sacado, pero ahí está el reconocimiento de una foto publicada en el Internet, y que nosotros como periodistas, dígame, si yo veo una foto de un alcalde que dice que se va a curar, mira, 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 yo digo, voy a curarme a Cuba, mi tratamiento médico, y le digo al pueblo, gracias San Juditas, gracias Virgen de la Puerta, porque mi salud está bien. Y yo digo, Cuba, y cuando veo las fotos, y veo la foto de Venezuela, entonces yo digo, si dice que se va a Cuba, pero veo que está en Venezuela, ¿no es eso acaso algo periodístico? Ahora ya lo has reconocido, que estuviste en Venezuela por vacaciones de ocho días, ya lo reconociste ahora. Qué bien, de los 30 días, dices tú, que has ocupado ocho días para irte a Venezuela por asuntos personales. Qué suerte tienes, qué suerte tiene, señor Alejandro Navarro, no le envidio, lo felicito, la suerte que usted tiene de irse al extranjero, pero yo creo que el pueblo de Casagrande tiene el derecho a saber la verdad, y ahora la sabe, por su propia boca. Y que usted me venga a ofender, me tiene sin cuidado. Que usted me amenace, que me va a denunciar, me tiene sin cuidado. Sé defenderme, señor, sé defenderme. Y usted, que me va a denunciar, y me va a demandar, y que me insulta, me tiene sin cuidado. Porque el insulto, señor, siempre es el arma de aquellos que no tienen argumentos para responder. Yo insulto a alguien cuando no tengo argumentos sólidos con qué responder. Está Néstor Guerrero en línea. Don Néstor, buenas tardes. Lo escucho, dígame. Buenas tardes, doctor. Cuando una persona se va de vacaciones, no puede decir que está a ver, pues. O saca licencia sin goce a ver, o sale a cuenta de sus vacaciones. Cualquier jefe personal no puede aclarar esa situación. Yo creo que hay una contradicción de parte del señor, y si está poniendo en riesgo la imagen de su nieta, no debió sacarlo en Facebook, porque eso lo ven millones de marcas. Así es. Millones de distorsionadores. Más peligroso es haber puesto la foto en Facebook. Claro, él lo ha expuesto ya a su nieta al ponerla en Facebook, porque cuántas marcas estarán viendo que tiene una nieta y que pueden hacer de repente un marcaje y pueden suceder muchas cosas, ¿no? Entonces no lo ha expuesto. Porque el internet es más público, es a nivel internacional. Lo que pasa que ya... Acá solamente es un canal que solamente vamos para la provincia de Copa, así que no se puede rasgar la vestidura del señor de acá, y que clare bien, pues se ha ido de licencia o ha sacado vacaciones. Porque si se ha ido de vacaciones, él está ganando a cuenta de sus vacaciones. Así es. Porque dice sin goce a ver, y ahí creo que hay una contradicción, no sabe qué ha hecho, ¿se ha ido sacando licencia o se ha ido de vacaciones? Así es, porque cuando tú te vas de vacaciones, te las pagan, son pagadas. Y cuando te vas de licencia, es sin permiso, perdón, con permiso, sin goce de haber. Es diferente, son dos figuras diferentes que parece que ahí se ha confundido el mismo. Pero ¿qué te parece, Néstor, más allá de esto, el tema de lo ético? Es decir, si estamos ante una situación grave de tu distrito, tú, Néstor Guerrero, tu distrito chicama, lleno de problemas, lleno de dificultades, ¿te vas a vacacionar a Venezuela? Eso no lo ha hecho ni el presidente de la república, que ha tenido que postergar viajes y cancelar viajes porque ha solucionado problemas. Ni el presidente, ya no lo ha hecho, su jefe de su partido, es el ejemplo de él. O sea que él no sigue ni la línea de su partido. Y hasta la gente que tiene en el consejo no son ni de su partido, eso me llama la atención, ¿no? Parece que hubiera popular por otro partido. Tú te quedarías en tu tierra a luchar por tu tierra. Claro, pues a solucionar, me voy a ir de vacaciones y mi pueblo está sin agua. No, no hay baja policía. Lleno de tierra. La basura está que llena de moca, no lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, tengo que mandar, pues, tengo que ordenar y quedarme. Y el mismo presidente se ha ido a rescatar a los mineros, es porque quería que la gente funcione. A veces como dicen, el ojo del amo, pues muerta de caballo, si uno no está presente, la gente no trabaja a veces. Así es. Así son las cosas. Usted tiene toda la razón, doctor. Muchas gracias. A usted, Néstor, gracias, gracias. Muy amable. Bien, ahí estuvo Néstor Guerrero, en su opinión, ¿no? Que compartimos también ese sentido. Nadie critica, pero pienso que hay circunstancias. Personalmente, creo yo que la gente de Casarande se hará la autocrítica y dirá, ¿era el momento oportuno para irse de viaje personal a Venezuela? ¿Tiene el derecho el alcalde? Claro que sí. ¿Tiene la posibilidad económica? Claro que sí. Yo digo, simplemente, ¿era el momento oportuno? Usted, amigo, juzgue las propias palabras del alcalde de Casarande. Juzgue usted mismo su propia declaración y su propia intervención. Usted mismo, amigo televidente y oyente, saque sus propias conclusiones. Nosotros, únicamente exponemos las cosas y nos arriesgamos, sí, nos arriesgamos a las agresiones, a las amenazas de muerte, a las denuncias, a los golpes, nos arriesgamos. Pero nuestra labor periodística nos dice que tenemos que decirle la verdad al pueblo. Yo no voy a ocultar una información que era relevante. Don Ricardo Córdoba, ¿cómo está? de Puerto Chicama. Buenas tardes, señor Grupo Quirós. ¿Cómo le va? Bueno, mi inquietud de llamarlo es que estoy viendo su noticiero y me parece muy importante en cuanto a los gobernadores del distrito de Chicama, que está haciendo buena labor. Me gustaría que envíe uno de sus reporteros a Razzurri. Sí, vamos a ir la otra semana, ya estamos coordinando para hacer lo que está haciendo, porque ahí tenemos dos burdeles en el centro del pueblo. Dos burdeles en pleno centro. Sí, que funcionan día y noche y las autoridades no hacen nada, entonces preguntarle qué hace, cuál es su trabajo. Ya, perfecto. Yo quisiera que vayan a la entrevista para verlo en vivo y en directo, a ver qué hice. Muy bien, muy bien, Javier. Vamos a ir, vamos a ir a hacer todo un reportaje completo de la problemática del distrito Razzurri. Así es. Bueno, este, le felicitaría, señor Grupo Quirós, si tenga su presencia en ese distrito. Ok. Ahí vamos a estar, sin ninguna duda. Gracias a don Ricardo Córdoba, desde Puerto Chicama, Malabrigo, ahí estaremos la próxima semana, creo que el martes o miércoles, vamos a estar ahí desde muy temprano. Bien, doy por zanjado este tema, seguramente vendrán los comentarios, seguramente vendrán la batería de aquellos que se dedican simplemente a insultar, a insultarnos todos los días, ¿no? Oye, ¿quién está atrás de este famoso depredador? ¿Quién está atrás? ¿Quién lo mantiene? ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿Alguien me puede decir de qué vive este señor? ¿Alguien me puede decir de qué vive este señor? ¿Alguien me puede decir? Es obvio, pero todavía se pone corbata. Es obvio, ¿de qué vive? Entonces, se dedica simplemente, su objetivo de él es Greco Quirós, todo el día. Yo diría más bien que el problema hormonal lo tiene él. Él tiene el problema hormonal. Él tiene el problema hormonal. ¿Ah? Él tiene el problema hormonal, más bien, diría yo. Parafreciando a don Alejandro Navarro, diría, él tiene el problema hormonal. No sé cuál de los dos, los dos, no sé, pero ahí está el problema hormonal, porque sinceramente, todos los días se dedican a nosotros. Pero, en fin, así es la vida, son los riesgos de decir la verdad. Y señor Navarro, lo felicito por su viaje a Venezuela. Se ve que le fue bien, porque está usted bronceadito, está muy bien, qué bien. Pero ya vamos a averiguar, mediante un documento, si fue, como usted dice, sin goce de haber. Saúl Guamán, no pierda de vista esto. Si se fue con plata pagada por el pueblo, o si se fue con su plata. Eso lo vamos a averiguar, pero ya con documentos. ¿Ok? Vamos al tema rápidamente, mi estimado Marcial Kukisibán, el número 17, es el tema este que generó muchos comentarios, ¿no? Algunos decían que se habían aparecido los ángeles, en Mocan. Otros decían que eran ovnis. Otros decían que era Saúl Guamán en una fiesta de ambiente. ¿Qué? A ver, una llamada telefónica la señora Margarita, buenas tardes. Sí, señora Margarita, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Mi comentario sobre el alcalde, la verdad es muy lamentable que el alcalde talga a arrastrarse la decidura y hablar de su familia, ¿no? Todos tenemos una familia y cuando queremos tener algo privado de la familia, no debería colgarlo en Facebook, pues. Claro. Porque miles y millones de gente lo va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué privado tiene él ahí con su familia? Si todo el mundo lo va a ver. Él no sabe la palabra, qué cosas significan ser privado de la familia. En otra parte, se dice que se ha ido una semana a Venezuela. Está bien, cualquiera puede irse a Venezuela, pero él tiene un cargo, una responsabilidad, donde el pueblo, donde la gente lo ha puesto. No lo ha puesto para que se vaya a pasear, no se vaya a divertir con su familia. Eso debe serlo cuando él esté fuera de cargo, teniendo tantos problemas en su distrito, con una casa grande, tantas cosas que ver, él se va a pasear. Yo creo que ni el presidente de la república ha hecho sus puestos, se le ve al presidente que está trabajando en un lado, por otro lado, haciendo obras porque para eso lo ha elegido el pueblo. Sí, cierto. Totalmente. Para eso lo ha elegido, no lo ha elegido para que se vaya a pasear. En cuanto se le ve que sigue con su familia, se le ve que a este señor le sobra la plata. Entonces, ¿sabe cuánto cuesta para irse una semana a otro país con todas las familias? Es carísimo. No, el señor tiene dinero, él mismo ha dicho que tiene dinero y le va muy bien, bien por él, ¿no? Bien por él. Entonces, pero si tiene ese dinero, entonces ya no le debe colgar, o sea, el hombre con el dinero hace lo que quiere, ¿no? Pero no le necesitaría reclamar sobre su, que va yendo contra su familia. Entonces ya le colgarlo, pues entonces, porque yo también tengo internet, me lo estoy viendo, también le he visto, ¿no? Entonces, en esa parte yo digo que le dice que le pide disculpas. Que yo le pida disculpas. La verdad yo creo que el que tiene que pedir disculpas a todo el pueblo que ha elegido es él. Él, ¿no? Él. Él debería pedir disculpas a todo el pueblo de Casarante que lo ha elegido para gobernar, ¿no es cierto? Claro, y no para pasearse, ¿sí? Sí, muy bien. Sí, señor Margarita, muy amable. Desde Cartavia, dando una opinión sobre el tema, importante, y ahí está, pues, que sea el pueblo el que juzgue y el que saque sus propias conclusiones. ¿Para qué lo elegimos, Marcial? ¿Con una autoridad? ¿Tú crees que Ollanta Humala, hermano, con los problemas mineros? Vamos a ver, problemas de los mineros. ¿Tú te imaginas? Mira, ponte, Marcial, ¿ah? Los mineros ahogándose ahí bajo el socavón y Ollanta Humala en Venezuela tomando piña colada. ¿Tú crees? ¿Ah? ¿Tú crees que Ollanta Humala se iría a tomar piña colada a Venezuela mientras los mineros están ahogando en el socavón? ¿Ah? Por supuesto, pues, hermano. Entonces, entonces mejor, ya no digo más, saquen ustedes sus propias conclusiones, porque si no, después van a decir que acá hay un ensañamiento. No, señor, simplemente aquí lo que hay es decir, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.